hola que sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como vieron en el título del día de hoy cómo van a llegar las skins más votadas de los eventos de free fire pero también olvide pasarte por el canal y ver los próximos eventos y todo lo que va a regresar para generar ingresos y muchas más novedades en el canal así que pasate porque sé que te va a gustar todo lo que te va lo que te estoy presentando como les dije si garganta y falla sacó un evento donde íbamos a escoger las esquinas más votadas entre esas quedó el samurai zombi y varias esquinas más que aquí te la voy a estar presentando cómo va a funcionar para nuestra región recuerden que también en ese evento va a estar incluido el pantalón angelical color rojo sí señores así que ese evento ya tiene varios días y garena free fire puso a votar a los seguidores entre esos que están estas cuatro esquinas que te voy a presentar ahorita a continuación si me escucha un poco mal de la voz quedando enfermo de la garganta entonces gracias estas fueron las esquinas más votadas que garena va a atraer pero cómo va a funcionar ese evento recuerden que hubo una vez un evento fiesta entonces aquí van a estar estos cuatro esquinas pero donde está la la bufanda va a estar el pantalón angelical rojo sí así que ahora cómo va a ser cómo va a funcionar realmente el evento pues aquí te lo vengo a presentar para que tengas tú una épica idea así o sea que obviamente van a estar las cuatro esquinas ahí pero tú vas a escoger cuál quieres elegir sí y en el siguiente va también vas a elegir qué pantalón o qué cosas más vas a poder conseguir y así sucesivamente vas a poder así con un giro o con cinco giros así y de premio secundario va a salir el pantalón angelical rojo entonces así de esta forma va a ser ese épico evento que garena free fire nos está trayendo ya que las votaciones ya finalizaron y ya saben cuáles son las esquinas van a conseguir como ésta que está muy interesante me llama muchísimo la atención pero obviamente todos vamos a escoger los que queramos van a escoger el el samurai zombie la única skin que yo la verdad no le veo gracia es ésta o sea no me gusta a mí para nada yo la tengo en mi cuenta pero fue porque si yo pensé que iba a ser muy épica muy interesante pero la verdad es que no creo que está más está más creo que está la skin que viene a continuación es la de los 4 no no estoy bien por favor rey de la noche no no me acuerdo si es esta la de los 4 cuando salió ese evento que igual que les presenta anteriormente pero obvio vamos a ir por el samurai zombie digo yo a mi opinión pues ahí están las esquinas y este evento ya posiblemente va a estar disponible ahorita en la agenda semanal que va a salir que obviamente yo se las voy a estar trayendo con códigos con eventos pros y contras todo eso va a estar en el canal así que estén atentos recuerden que para el mes de diciembre va a estar sorteando pases élites diamantes de personajes y muchas cosas más si quieres suscríbete déjame tu like comenta activa la campana y punto a las notificaciones porque lo que se viene va a estar muy pero muy interesante así que nos estaremos viendo más tarde con más y épica información hasta la próxima chau